El ultraderechista Anders Bering Breivik ha sido condenado a la pena máxima de 21 años de cárcel prorrogables por ser penalmente responsable de los atentados de hace un año en Noruega, donde murieron 77 personas. La sentencia del Tribunal de Oslo ha sido unánime y establece una pena de custodia de un mínimo de 10 años y un máximo de 21. La custodia es una figura legal del derecho noruego que en la práctica puede equivaler a una cadena perpetua, ya que una vez cumplida la pena, los tribunales pueden prolongarla de forma indefinida si consideran que el reo continúa siendo un peligro para la sociedad. Breivik reaccionó a la lectura del veredicto con una sonrisa. La pena será cumplida en un penal de máxima seguridad al oeste de Oslo, donde permanece en presión preventiva desde hace un año.